30 jóvenes de los sectores San Luis de Río Sucio, La Cascajera, El Pedral y Puente Sogamoso se forman como contadores de historias. A través de relatos escritos y sonoros, fotografías y multimedia, ponen en evidencia los saberes de la pesca artesanal en el Bajo Sogamoso. Porque en las mañanas tenía que estudiar. Él aprendió a través de su tío. El proceso hace parte de la beca en comunicación y territorio del Programa Nacional de Estímulos 2018 del Ministerio de Cultura, que le fue otorgada a Mulpeasoc gracias a la gestión, trayectoria y liderazgo de la organización que ha sido apoyada por Isaquiel. La oportunidad que nos da el Ministerio en una convocatoria de territorios al descubierto es una propuesta de la Organización de Pescadores basada en la necesidad de implementar alternativas a través de enseñar los saberes de la pesca, o sea, difundir más qué somos del sector pescador, Los cuatro colectivos locales de narradores han encontrado diversas maneras de contar los saberes tradicionales, como son el ciclo de los peces, el lenguaje popular, las faenas, los tejidos de las atarrayas, la culinaria, la forma de lanzar atarraya, entre otras. Mi nombre es Eduardo Pacheco y su nombre es? De Francisco, de España, Eduardo. Bueno, cuéntenos algo así acerca de la guinda, ¿qué es la guinda? La guinda es una pesca que uno pal bagre, pal blanquillo. El proceso motiva a los jóvenes quienes se interesan por aprender y divulgar los saberes de los pescadores artesanales de la región. Que ya cuando uno esté más allá, vaya a pescar, ya sabe qué decirle al compañero para poder pescar bien. Empezamos en el primer taller como en la parte de describir esos saberes y pues ya ahorita vamos a llevar lo que escribimos, vamos a llevarlo a sonido, con testimonios, con anécdotas de los pescadores. Porque nos enseña a cómo descubrir lo que tenemos, a buscar historias, a cómo que queden marcadas al pasar del tiempo, a capturar y a disfrutar lo que nos rodea. Visibilizar los saberes de la pesca artesanal contribuye al rescate de la memoria histórica del Bajo Sogamoso y al relevo generacional de este arte.